bien entonces vamos a crear una topología y en base a esa topología vamos a desarrollar la configuración básicas de router qué es lo que cuáles son los parámetros que se deben configurar y que generalmente pues es idéntica prácticamente los comandos que se utilizan para hacer las configuraciones en los demás equipos entonces para eso vamos a agregar y agregar unos tres routers los tres enrutadores y vamos a agregar unos equipos finales vamos a agregar unos servidores a este lado y pues los vamos a tener un segundo profe quiero que me se me está tardando en abrir el paquete tracer también un segundo para poder abrirlo bien entonces vamos a agregar y switches para hacer las interconexiones los routers 3 enrutadores 43 43 31 y vamos a agregar dos switches los switches del mismo ahora si los 29 60 y luego vamos a conectarlos y 3 pc así es entonces vamos a conectarlos en la guía 20 01 del switch a la guía bit 00 del del router en el caso de los routers los vamos a conectar con cable crossover ok pero el switch al router sí ok con cuál dijo cable es el para el switch y el router usamos el cable que dice string throw copper string throw que es el tercero que es el tercero y lo conectó en consola o fast ethernet 1 ahí va a conectarlo en el gigabit 01 ok en el switch y en el router el gigabit 00 ok ok luego con cable crossover dice cooper es un cable o no ah no el que está ahí punteadito este que estoy señalando ahorita pero dice cooper ah si crossover entonces ese lo va a conectar en el gigabit 01 al gigabit 01 del segundo router 001 y el 000 queda libre ahorita y del segundo router lo vamos a conectar en el gigabit 00 al gigabit 00 del tercer router y luego conectamos el gigabit 01 con el gigabit 01 del switch ok entonces luego vamos a conectar las pc con cable directo vamos a conectar en cualquier puerto cualquier puerto del switch podemos conectar en el primer switch van conectado en fast ethernet van conectados si va ethernet le voy a activar las etiquetas para que usted vea la donde están conectados cada uno se activa en preferencia en interface hay una opción que dice always show por label in logical workspace entonces se activa ese entonces se activa ese entonces se ve en las etiquetas donde se hicieron cada una de las cosas espérame ¿dónde tocó? ¿dónde tocó si para entrar antes? en opciones preferencias ajá y ahí busca la opción que dice show listo always show por label in logical workspace ahí se ve en las etiquetas donde uno los conectó listo conectar los servidores que tenemos en la parte derecha al segundo switch en este caso si se fija los puertos que van de las pc al switch y los servidores hacia el switch los puertos se ponen primero en naranja ¿verdad? después de un tiempo se ponen en verde porque ellos inician la conexión y para hacer la conexión pues ellos hacen un proceso de negociación ¿verdad? porque los puertos vienen tanto en el switch como en las pc en modo de auto negociación en ese proceso de auto negociación ellos negocian la velocidad a la que va a operar el puerto y el modo duplex en que va a operar la conexión sí bien bien entonces para hacer la configuración vamos a poner cuál va a ser el direccionamiento que vamos a usar para eso vamos a usar este icono en la parte superior a la izquierda que dice place not place not le damos clic allí y yo puedo poner etiquetas por ejemplo vamos a decir que esta va a ser la red 192 16810 16810 ese es del switch ¿verdad? esa es la red que vamos a configurar a este lado la red ok esa es la red entonces en la gigabit 00 del router le vamos a poner como dirección IP la 192 168 11 pleca 24 pleca 24 pleca 24 168 13 pero la primera PC era 192.168 ahí están las etiquetas 14 punto 1 punto 2 entonces aquí están cada una de las etiquetas lo que le voy a poner a cada PC las IP las IP punto 1 punto 2 entonces la vamos a poner con máscara de 24 ¿verdad? y también le vamos a poner un gateway bueno le voy a poner aquí IP y le voy a poner gateway gateway el gateway que vamos a poner va a ser la dirección IP que tiene configurado el router en la gigabit 00 entonces esa información se va a permitir se va a permitir para las demás computadoras todos son pleca 24 ¿verdad? ¿qué decía? todos son pleca 24 le digo si porque todos son se van a generar de esta dirección de red que tenemos aquí esta es la dirección de red entonces todos van a direccionarse de esta red entonces todos van con espera un gateway ¿no? si un gateway su puerta de enlace ¿verdad? su puerta de enlace va a ser esa 192.168.1.1 así es que es la IP que vamos a configurar en la gigabit 00 de el router luego vamos a tener otra red aquí en esta red vamos a poner la 168.2.0 pleca 24 esta va a ser la red esta va a ser la red para el enlace entre los dos routers 192 el enlace entre el router vamos a ponerle a este el router 1 esto vamos a decir que va a ser el router 1 el enlace entre el router 1 con el router 2 puntos puntos punto 2 punto 0 así es entonces entonces en la gigabit 01 0 pleca 0 pleca 1 le vamos a poner la IP a esa interfaz la 2 1 con máscara de 24 y en la gigabit 001 del router 2 vamos a poner la 192 168.2.2 con máscara de 24 bits 168 para el profe que estoy estoy generando un montón me estoy confundiendo punto 2.1 punto 2 2.1 168.1 08 24 192 todas son iguales verdad los dos primeros números son iguales 192 168 la red es la 2 la 2 0 168.1 punto 2 punto 1 punto no punto el que está acá en en donde dice red arriba de la PC número 2 168.1 punto 08 24 punto 4 pleca 24 y porque es que yo leo ahí este no no el otro el de arriba le voy a poner más grande la 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 para que lo vea mejor ver ese que está ahí abajo del primer router esta ajá dice 08 24 no 192 168 1 0 es 1 0 esa es la red 1 0 pleca 24 es ah ok pleca 24 ok creo que espérame espérame a ver 192 nos falta falta 1 para ayudarlo con usted 192 punto 168 punto punto 2 punto 2 2 pleca 24 bueno creo que ya bien entonces ahora vamos para la para esta el enlace entre el router 2 con el router 3 con el 3 entonces aquí vamos a usar la red la red que vamos a usar aquí va a ser la 192 168 30 pleca 24 y de esa red 3.0 3.0 si 3.0 pleca 24 y de esa red a la gigabit 00 del router 2 le vamos a poner la 192 168 31 pleca 24 y en la gigabit 00 del router 3 le vamos a poner la ip 192 168 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 fleca 24 ok espérame un segundo que ordeno esto porque hay un montón 3.0 2 hace falta 3.0 2 1 2 2 2 2 2 1 pero no haberme perdido y me haber puesto todo lo ahora para y la cuarta red que es la que donde está el switch con los servidores entonces vamos a utilizar la red 192 168 4 0 pleca 24 Entonces, en la interfaz Gigabit 001 del router, le vamos a configurar la IP 192.168.4.1, pleca 24. Al primer servidor, le vamos a configurar la IP 4.2.24 y le vamos a poner como Gateway la IP que le vamos a configurar al router. Usted puede copiar las etiquetas, puede copiarla presionando el mouse, el botón derecho, el botón izquierdo del mouse, perdón, la tecla control y el botón derecho del mouse. ¿Puedo hacer control? Si usted quiere duplicar una etiqueta para no estarla copiando uno a uno, entonces lo que puede hacer es... Vamos a duplicarla. Sí, ya. Con control y presiona la tecla derecha del mouse y arrastra y ahí pues se le duplica. Entonces aquí vamos a modificar solo que va a ser la IP 3, la de este servidor. y ya pues ya tengo definido es el mismo 4.3 ahí la cambié para cambiar entonces ahí ya tenemos nuestra topología con el direccionamiento que vamos a utilizar ahora vamos a ver cómo se le asigna direcciones IP a las PC entonces para configurar las PC entonces le damos clic sobre una de las computadoras y se nos activa este menú, esta ventana entonces en esta ventana se va a donde dice desktop y ahí lo dice IP configuration entonces ahí le pone la dirección IP que tenemos asignada para esta PC la máscara ahí ya se la va a poner y la puerta de enlace que es la 1.1 192.168.1.1 ahí ya lo tiene sí ya sí y entonces de esa manera entonces repite el proceso para configurar las demás PC solo tomando en cuenta pues la IP que hemos puesto ahí es la que cuál es la segunda 192.168.1.1.2 el gateway va a ser el mismo para todas las que están en esta red la 1.3 Espérame, espérame Me enredé Estoy demasiado confundido Con tanta IP Espérame, espérame Ah, punto, uno, punto Espérame que me queda atrás Entonces igual para la PC2 Entonces la IP 1.4 1.4 1.922 1.922 Y el gateway 192.168.1.1 Ahí ya tenemos configuradas Las PC Las PC que están aquí Entonces el proceso es igual Para los servidores Para los servidores Entonces el proceso es igual De esto Y P Entonces para el primer servidor Es la 4.2 La máscara Y el gateway Que es el 4.1 Al primer servidor El server que está a la derecha Listo Ya lo configura Los dos Los dos servidores Ya lo configuro Y ya listo Entonces la 4.3 y entonces ahí solamente configuramos los equipos finales y ahora vamos a ir a configurar los routers y recuerda que yo decía que no es necesario hacer la conexión de consola aquí en el simulador verá sí entonces para configurar el router simplemente le damos clic sobre el símbolo del router y luego pues le damos en la opción que dice clic y ahí entramos a la consola del router entonces como no tiene configuración nos pregunta que si queremos iniciar la configuración de diálogo entonces le decimos que en este momento no ahora no y entonces vamos a entrar a el modo exit usuario entonces en el modo exit usuario utilizamos el comando enable enable para cambiarnos al modo exit privilegiado entonces luego del excel privilegiado nos vamos a ir al modo de configuración global para eso le damos el comando configure terminal recuerde que podemos ir usando abreviaciones también que es una de las facilidades que ofrece pues el sistema operativo de cisco para desarrollar pues un proceso de configuración yo voy a tratar de ir escribiendo los comandos completos para que usted pues se los vaya aprendiendo cuáles son los comandos pero también tenga en cuenta que uno puede pues abreviar entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el nombre al router entonces para eso usamos el comando post name y el nombre que hemos definido que le vamos a asignar que en este caso va a ser r1 entonces notemos que aquí ya se cambia el prompt del router ya no tiene el nombre por defecto sino que ahora ya tiene el nombre r1 recuerde que hay unas recomendaciones para la definición del nombre que se le va a asignar al router que no puede empezar con un número que no se pueden utilizar símbolos especiales a excepción pues del del guión verdad entonces ya eso pues hemos definido cuáles son los requisitos para configurar el nombre y luego hablamos de la contraseña para el exceso privilegiado entonces utilizamos el comando enable enable secret y en este caso pues le vamos a poner como enable secret la contraseña claspera para configurar una contraseña recuerde que debe cumplir pues ciertos requisitos para que sea una contraseña fuerte debe tener al menos ocho caracteres de longitud deben usarse letras símbolos números y si queremos pues tener una contraseña que sea pues segura en este caso con fines de práctica pues vamos a usar la contraseña clas del modo exce privilegiado entonces si yo le doy exit le doy exit de nuevo cuando quiera ingresar le de enable entonces ahora me va a pedir una contraseña en este caso la contraseña que le pusimos es clas escribo la contraseña le doy enter y entonces ya me permite ingresar al exce y privilegiado bien entonces ahora recuerda que a usted mucho le ha pasado que a veces escribe los comandos incorrectos y le aparece este este translating domain server control chip 6 y se queda ahí recuerda que yo le dije que se se cancela con control chip 6 del teclado alfanumérico pero es para que no nos para eso a eso se le eso es lo que está haciendo ahí un proceso de resolución de nombre tratando de buscar un servidor DNS para resolver el nombre entonces nosotros podemos deshabilitar la búsqueda o la traducción DNS como se deshabilita se deshabilita con el comando no IP domain look cap para qué es eso perdón para deshabilitar la búsqueda DNS por qué lo hacemos eso por lo que le pasa a usted muy frecuentemente entonces recuerda que cuando yo escribí aquí algo que no que no es un comando entonces él me hizo me me hizo estar la búsqueda DNS si entonces cuando yo la deshabilita me sale error con no IP domain look cap entonces ahora ya no me hace ese proceso si se fija yo escribo con cosas que no son comando y ya no me queda me sale error si a poner a poner a poner al poner IP domain look cap me sale error vea como está aquí ah en config entonces en config así es en modo de configuración global modo de configuración global recuerda que le dije que tiene que ir viendo bueno en qué modo se van ejecutando los comandos entonces hay como luego en el excel privilegiado hay comandos para el modo de configuración global la mayoría de comandos generalmente se ejecutan desde el modo de configuración global listo ya ya no me sale nada así es entonces eso lo deshabilitamos pues para evitar tener ese tipo de 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 atrasos a veces ahora que nos da cuando escribimos algo que no es que no es un comando bien entonces ya deshabilitamos la búsqueda DNS ya configuramos la contraseña enable secret ya le configuramos el nombre al router toda esa es configuración básica ahora podemos también proteger el acceso por consola entonces le podemos para proteger el acceso por consola con una contraseña entonces entramos al modo de configuración de línea entonces le damos line console 0 entonces line console 0 note que cambia el prompt y ahora dice config line porque estamos en el modo de configuración de línea entonces en el modo de configuración de línea yo le puedo poner password y una contraseña que le vamos a poner Cisco Cisco y para forzar a que nos pida esa contraseña le damos login login entonces si estamos en el modo de configuración de línea puedo usar y puedo salirme de dos maneras usando el comando exit que me regresa al modo de configuración global o usando el comando en o control z para salirme directo hasta el exit privilegiado entonces le vamos a dar en 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 y me saca hasta el exit privilegiado entonces ahora le voy a dar exit entonces ahí me salí de la consola ahora que va a pasar si yo quiero ingresar nuevamente entonces cuando quiero ingresar entonces me pide primero una contraseña me pide una contraseña que contraseña le puse le puse Cisco Cisco y ahora si escribí la contraseña correcta entonces me deja cambiarme al al modo exit usuario si le damos en leable y me pide contraseña la contraseña que pusimos ahí era clase si escribo la contraseña correcta entonces me da acceso al exit privilegiado enterado ahí si entonces ahora nos vamos a ir al modo de configuración global nuevamente modo de configuración global y vamos a configurar un mensaje verdad un banner se le llama los banner son notificaciones que uno puede incluir para que se presenten cuando un usuario ingrese ya sea por consola o a través de una conexión remota como telnet o SSH verdad generalmente se utilizan como notificaciones legales para dar a conocer el acceso generalmente pues es solamente para usuarios autorizados entonces como creo un mensaje del día se le llama se crean con el comando banner mod d banner mod d para empezar a escribir el mensaje que yo quiero que se muestre entonces pongo un símbolo de numeral un símbolo de numeral le voy a dar enter para que me dé lugar a la edición y voy a poner unos asterisco aquí unos asterisco y aquí voy a escribir el mensaje advertencia solo personal autorizado le doy enter le doy enter y luego pues pongo los asterisco allí entonces ese es el banner que yo quiero que se muestre o el mensaje para dejar de editar el banner entonces cierro como inicié con un símbolo de numeral entonces cierro con un símbolo de numeral y le doy enter allí finalizo la edición de el banner para un equipo de comunicación nunca se debe escribir pues como bienvenido bienvenido porque generalmente los equipos son de uso restringido y solamente deben acceder a ellos el personal autorizado así que uno debe evitar ese tipo de mensaje entonces como veo el banner como lo veo entonces le vamos a dar exit cuando yo le dé exit entonces ahí me salgo de la consola entonces que sería cuando alguien quiere entrar por consola al router si le damos enter entonces ahí me aparece el mensaje el mensaje entonces un mensaje como este entonces puede ser utilizado en un proceso legal si alguien ingresó de forma no autorizada al router entonces pues se puede abrir un proceso legal si se llegara a descubrir cuál fue la persona pues que ingresó ilegalmente al dispositivo bien entonces vamos a ingresar otra vez como no salimos volvemos a ingresar con las credenciales que ya tenemos pues que son Cisco para la consola y Class para el exit privilegiado entonces nos vamos a ir al modo global nuevamente configure terminal ya estamos en el modo global bien ya se encuentra en ese modo entonces ahora vamos a configurar generalmente esa es la configuración básica que generalmente se repite en los demás equipos y lo que puede cambiar por ejemplo es el nombre el nombre del router pues para diferenciar cada uno de los dispositivos pues cada uno debe tener un nombre diferente un nombre que sea único exclusivo que lo pueda identificar o diferenciar a cada equipo de los demás dispositivos que están pues dentro de la red entonces ahora vamos a configurar o asignar una dirección IP a una interfaz como la Gigabit 0.0 para configurar una dirección IP en la interfaz entonces usamos el comando Interface y la interfaz del router son interfaces Gigabit recuerde que podemos usar la tecla Tab para autocompletar entonces Interface Gigabit y luego el número de la interfaz que en este caso es la 0 pleca 0 pleca 0 0 pleca 0 pleca 0 entonces cada interfaz tiene su propio identificador para que la podamos diferenciar ¿verdad? podamos diferenciar cada una de las interfaces entonces le damos Enter y ahí entramos al modo de configuración de interfaz entonces una vez que estamos en el modo de configuración de interfaz podemos usar el comando IP Address y luego ponemos la dirección IP que definimos que le íbamos a poner a esta interfaz que era la 192-168-1-1 le damos un espacio y luego ponemos la máscara ahora que dijimos que era de 24 bits entonces le damos Enter ahí ya le configuramos la dirección IP a esta interfaz también a manera de documentación se le puede poner una descripción ¿verdad? con el comando Description esto es solo comentario ¿verdad? uno puede incluirla o no ¿verdad? pero es importante ponerla para saber pues hacia dónde va conectada esta interfaz entonces le vamos a decir conexión hacia LAN por ejemplo hacia LAN y ese es un comentario bien entonces como por defecto habíamos dicho que por defecto las interfaces vienen en estado deshabilitado ¿verdad? entonces el siguiente paso que vamos a hacer es activar la interfaz ¿cómo la activamos? con el comando No Shoot Down No Shoot Down y le vamos a dar Enter cuando le damos Enter vamos a observar que el router manda unos eventos unos mensajes de logs en los cuales pues nos indican que la interfaz ha cambiado de estado al estado Ab Stay to Ab ¿ya? y notemos aquí ahora en el router que la Gigabit 00 ahora ya está encendida la conexión que va del router 1 hacia el switch vemos que ya se encendió vemos que ahí está pero ya le dio no chip down si no entonces pues no entró a la interfaz correcta entonces entró a la interfaz correcta y creo que ya 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 se conectó pero así que está todo y ahora si se conectó bien entonces allí ya se activó la interfaz entonces ahora que ya activamos la interfaz ahora entonces podemos habilitar telnet telnet es un protocolo que se puede utilizar para gestión remota de los dispositivos de comunicaciones solamente a controlar de manera telnet telnet es un protocolo que no es seguro estoy haciendo la grabación para que ustedes después la vean se la voy a para que no pues ahí luego la la repase entonces estoy haciendo en este caso el acceso remoto a través de telnet telnet le decía que es un protocolo no seguro por lo cual pues no se recomienda utilizar pero para fines didácticos pues vamos a ver cómo habilitarlo y cómo pues hacer el acceso remoto entonces para habilitar telnet pues el equipo pues tiene que tener direcciones ip por eso primero le configuramos la ip y ahora podemos habilitar telnet no quiere decir que no lo pueda habilitar antes sino que pues para hacer completo el proceso y las pruebas entonces primero le activamos la ip y ahora vamos a habilitar telnet entonces para habilitar telnet entramos al modo de línea line bty le damos 015 virtual telnet verdad y en este caso 015 significa de que podríamos tener en este router hasta 16 sesiones simultáneas o por ejemplo 16 personas se pudieran estar conectando remotamente a través de telnet al mismo router 15 personas 15 así es así es entonces le damos password el proceso aquí va a ser similar a como lo hicimos para la consola le vamos a poner Cisco también y luego le damos login login y allí activamos con eso ya habilitamos telnet verdad que es un proceso pues bien sencillo verdad bien sencillo ahora ahora podemos probar podemos probar el acceso por telnet ahora que ya lo activamos nos vamos a ir a la pc 0 en la pc 0 le damos donde dice command prompt cerramos este entonces y vamos a la pc 0 o solo le da click no necesita cerrarlo bien entonces le damos en desktop y luego le damos en command prompt command prompt entonces para conectarnos al router a través de telnet entonces usamos el comando telnet telnet y la ip que le configuramos al router que es la 168.1 1 entonces telnet y la ip del router entonces le damos enter y si se fija ahí ya nos conectamos al router nos está mostrando el mensaje verá el banner que configuramos y nos está pidiendo la contraseña que contraseña pusimos cisco ahora eso es para entrar de manera de la consola para entrar remotamente al router al router ahí me estoy conectando remotamente desde la pc cero me estoy conectando al router remotamente entonces la administración de los equipos de comunicaciones generalmente y se administran así remotamente porque los equipos están en centros de datos en cuartos de cableado que generalmente son lugares que están enllavados verá entonces y los administradores de los equipos no están ahí dentro de esos lugares están en otras oficinas verá entonces para conectarse generalmente pues usan una conexión remota ya sea a través de telnet o a través de ssh en este caso lo hicimos por telnet entonces si se fija ahí estoy como que estuviera en el router directo entonces desde aquí yo puedo seguir administrando al router entonces ahí estoy configurando el router remotamente ya no estoy directo pegado al router sino que estoy a través de una conexión de red una conexión de red utilizando el protocolo telnet bien entonces le damos configure terminal igual desde aquí y ahora vamos a configurar la segunda dirección IP del router a qué interfaz vamos a configurar ahora entonces cuál cuál qué interfaz vamos a configurar ya configuramos la gigabit 0 pleca 0 pleca 0 ¿verdad? sería la 001 así entonces necesitamos ingresar a esa interfaz interface gigabit puedo ponerlo abreviado así gigabit 001 001 le damos enter y ahí entramos al modo de configuración de interfaz ¿cuál es la dirección IP para esta interfaz? ¿cuál es la dirección IP? es 192.168 punto es de una pc ¿verdad? es de una pc ¿verdad? el router no es en el router en el router estamos en el router configurando ¿qué intercambio le vamos a poner? aquí ya dijimos aquí la tenemos dijimos que en la gigabit 001 le vamos a poner la IP 192 168 2 punto 2 1 entonces esa es la que vamos a poner aquí 2.1 con máscara de 24 y podemos poner una descripción ¿verdad? descripción descripción ¿qué le podemos poner como descripción? ¿qué le podemos poner como descripción? un segundo espérame que me queda atrás en IP address espérame ¿qué le podemos poner como descripción? ¿qué le podríamos poner? ¿para dónde va esta conexión? ¿para dónde va esta conexión? el router 2 para el router 2 entonces le puedo poner como descripción conexión con R2 con R2 con R2 y luego pues activamos la interfaz con no shoot down no shoot down entonces entonces notemos en este caso que aquí no me aparecieron los eventos no se me mostraron los eventos ¿por qué no se me mostraron? porque estoy en una terminal remota y los eventos solamente se visualizan en la consola solamente en la consola solo se visualizan en consola para que yo pueda ver visualizar los eventos en una conexión remota recuerda recuerda los eventos que decía shoot down la interfaz ha cambiado de estado ¿verdad? al estado app aquí no me aparecieron pero ¿por qué no me aparecieron? porque estoy en una conexión remota para que se visualicen los eventos en una terminal remota entonces lo que yo debo hacer es redireccionar los eventos a la terminal remota entonces el comando que uso para redireccionarlo es terminal monitor terminal monitor es el comando que redirecciona los logs para que se visualicen en una terminal remota entonces voy a entrar otra vez al modo global y voy a entrar nuevamente a la interfaz gigabit ethernet 0 0 1 0 1 y para ver que los eventos se muestren aquí entonces le voy a dar este le voy a la voy a deshabilitar para deshabilitar una interfaz ocupo el comando shutdown shutdown y ahora si aquí si se fija ya me mostró el evento que dice que la interfaz ha cambiado al estado administrativamente down ahora si ya puedo ver los eventos en la terminal remota y le voy a dar no shutdown para volverla a activar no shutdown y ahora si ya veo los eventos y me dice que la interfaz ha cambiado al estado activo solamente que en este caso como este en el otro lado el router vuelvo a poner la terminal quiero ver algo en este caso como el router del router 2 todavía no lo hemos configurado entonces por eso esta conexión no se no se ve en verde todavía hasta que configuremos el router 2 entonces ahí vamos a ver como dice quiero ver algo en el terminal que creo que me perdí un poco bien entonces ahora vamos a configurar el segundo router el segundo enrutador entonces nos vamos a la línea de comando segundo router ¿no? si entonces nos dice que queremos iniciar la configuración de diálogo le decimos que no entonces le damos enable enable configure terminal y entonces aquí repetimos el proceso ahora configuramos el nombre postname r2 para el nombre que le vamos a poner r2 deshabilitamos la búsqueda de dns con no ip domain lookup ya deshabilitamos la búsqueda dns ahora configuramos la contraseña enable secret vamos a usar la misma contraseña class ahora vamos a crear en el caso anterior del router 1 hicimos el acceso por consola y por telnet con solo la contraseña solo usando una contraseña ahora vamos a hacer que además de la contraseña nos pida el usuario entonces para eso vamos a crear un usuario con el comando username username le vamos a poner alumno username el usuario se va a llamar alumno y le vamos a decir que va a usar como contraseña class también class o sea el usuario va a ser alumno y la contraseña va a ser class entonces ahí cree el usuario el usuario alumno con la contraseña class ahora vamos a habilitar el acceso seguro por consola vamos a configurar el puerto de consola entonces le damos live console 0 y entramos al modo de configuración de línea para configurar la consola pero ahora no solamente nos va vamos a configurar para que no solamente nos pida contraseña sino que también nos pida un usuario entonces para forzar a que nos pida un usuario entonces le vamos a decir login local login local es para que nos pida usuario y contraseña cuando yo le pongo login local significa de que el router debe buscar en su base de datos local el usuario y la contraseña que se debe utilizar para conectarse remotamente o a través de consola al en este caso al router entonces le doy login local y luego le damos exit exit le vamos a dar exit otra vez y exit otra vez para salirnos de consola ya nos salimos de la consola ahora le vamos a dar enter entonces cuando nosotros le demos enter entonces me pide el username que le puse como username alumno y luego me pide la contraseña que le puse como contraseña clase y entonces ahí ya me permitió el ingreso al modo exit usuario ahora ahora le damos en habla y nos pide la contraseña que le pusimos class también ahí ya ingresé al modo exit privilegiado y ahora nos vamos a ir al modo global módulo global entonces ahora que ya configuramos podemos hacer el banner también banner mod de abrimos símbolo de numeral uno lo puede hacer a como a como uno crea verdad pues y luego finalizamos con símbolo de numeral ahí entonces cuando yo me salga verdad entonces ahora me va a mostrar el mensaje o el banner el usuario alumno me pide la contraseña clase le doy en hable para ingresar otra vez de las y pues ingreso ya al modo exit usuario bien ahora que ya habilitamos el banner el banner nos vamos otra vez al modo de configuración global modo de configuración global en modo de configuración global le damos y ahora vamos a configurar podemos configurar telnet también aquí ver el net entonces le damos line bt y cero puedo no necesariamente habilitar todas las sesiones bt y ver o todas las líneas bt y en este caso solo voy a habilitar de la cero a la cuatro que me permitiría hasta cinco sesiones remotas de forma concurrente verá en el en el router entonces para que me pida usuario y contraseña entonces le doy login local login local y eso sería todo lo que tendría que configurar en este caso con eso ya habilité telnet ahí ya configure telnet en el en el router ahora vamos a configurar las interfaces las interfaces del router en este caso este router también tiene dos interfaces conectadas conectadas entonces le damos interface gigabit ethernet la cero pleca cero pleca uno que es la que conecta con el router uno esa interfaz entonces esa interfaz dijimos que le íbamos a asignar la ip 192.168.2.2 entonces le damos ip address 192.168.2.2.2 la máscara de 24 bits le ponemos description entonces le ponemos pues conexión con R1 y luego pues le damos no shoot down no shoot down entonces ahí ya activamos la interfaz si minimizamos esta pantalla ahora vamos a ver que ya este enlace ya se encuentra activado si se fija puede ver que aquí ya cambió de color la interfaz porque ya la activamos bien entonces ahora vamos a configurar el enlace con R3 sin necesidad de salirme de aquí yo puedo darle otra vez interface interface gigabit cero pleca cero pleca cero y ahí pues me permite ingresar la interfaz ingresé a la otra interfaz del router a la segunda ahora que es la 00 que es la que está conectando al router 3 la gigabit cero pleca cero pleca cero espéreme ahora que lo veo el router número uno no se cambio de nombre me sale como router cero a donde sí ahí donde dice R1 me sale router cero lo que pasa es que yo se lo cambié manualmente ¿verdad? ah ahí esa no cambia con el comando ¿verdad? el comando es solamente para la parte interna ok es una etiqueta si usted la quiere cambiar solamente le da clic ahí y pues edita la etiqueta listo listo entonces ahorita está en el router número 2 en el 2 estoy y estamos configurando la gigabit ethernet cero pleca cero pleca cero interface si bien ya entonces en la gigabit cero pleca cero pleca cero le vamos a poner la dirección IP 192 168 3 1 que es la IP que dijimos que le vamos a poner a esta interfaz con máscara 24 le vamos a poner description conexión 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 con R3 y le damos no chuta no chuta no chuta allí hemos activado las interfaces del router 2 bien para ver algunos comandos show entonces le vamos a dar en para irnos al modo exit privilegiado del router 2 entonces verifiquemos la configuración ya está en el exit privilegiado si entonces podemos usar el comando show running config para ver la configuración activa y aquí vemos el nombre que le pusimos al router la contraseña enable secret que está cifrada verdad si yo quiero ver si hice algo bien o algo mal entonces puedo revisar la configuración podemos ver el usuario que creamos se llama alumno y la contraseña verdad pero la contraseña está cifrada recuerda que cuando hay un indicador more puedo darle tecla enter o barra espaciadora entonces aquí está lo que deshabilitamos la búsqueda DNS no IP domain look up aquí están las configuraciones que asignamos a las interfaces si se fijan su dirección IP que le pusimos entonces si si tengo algún problema de comunicación entonces puedo comprobar aquí que le estoy asignando la dirección IP correcta a la interfaz correcta entonces puedo ver ahí la descripción el comentario que puse que dice conexión con R3 puedo ver también la dirección IP que configure en la segunda interfaz que es la gigabit 0 pleca 0 pleca 1 que es la conexión que va hacia el router 1 luego puedo ver yo tengo la configuración del banner decía algo esperemos un segundo entonces recuerde que vamos bajando con barra espaciadora con tecla enter entonces luego tenemos aquí la configuración de la consola y la configuración de BT o de telnet fue lo que hicimos ahí bien también podemos verificar las interfaces como están para eso vamos a usar el comando showip interface brief showip interface brief entonces con showip interface brief yo puedo ver el estado y las configuraciones de las interfaces entonces puedo ver aquí la gigabit 0 0 cuál es la dirección IP que le puse y cómo es su estado entonces me dice que el estatus es up y luego dice down a diferencia de la gigabit 0 0 1 que dice que tiene la IP 2 y que está up up porque la gigabit 0 pleca 0 pleca 0 está up down porque todavía no hemos configurado la interfaz del router 3 como en el router 3 está desactivada la interfaz por eso es que me aparece este down aquí en cambio como esta es la conexión que va hacia el router 1 entonces esta conexión si está up que está correcta quiere decir entonces aquí yo puedo usar este comando para ver si les he asignado las IP correctas las interfaces y si están activas tiene que decir app app bien y recuerde que podemos guardar la configuración para guardarla entonces le damos copy running config start tap config entonces estamos guardando la configuración activa en la configuración de inicio la configuración que está en la RAM la estamos guardando en la nbram entonces aquí cuando le doy enter entonces me pregunta que si el archivo destino es la startup config entonces solo le damos enter y ahí me dice winning configuration cuando termina de grabarla entonces dice ok entonces ahí ya se guardó la configuración entonces si se fijan los procesos son pues un tanto repetitivos algunas cosas ¿verdad? solo cambian pues los parámetros entonces ahora nos vamos a ir al router 3 en el router 3 vamos a la línea de comando le decimos que no queremos ingresar la configuración de diálogo y luego pues le damos en hable configure terminal bien bien entonces configuramos el nombre este R3 ¿verdad? le deshabilitamos la búsqueda de DNS no IP domain lookup configuramos la contraseña enable ¿verdad? para el Excel privilegiado ponerle class bien igual pues podemos crear un usuario ¿verdad? username alumno con contraseña class luego podemos asegurar la consola ¿verdad? online console 0 y para que nos pida usuario y contraseña solo le decimos login local y allí ya hemos configurado la consola con contraseña podemos hacer lo mismo para telnet le damos line bty 0 4 y le decimos login local y ahí habilitamos telnet ahora también podemos configurar el banner ¿verdad? banner modd abrimos símbolo de numeral no 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 Gracias. Y ahí podemos configurar el banner. Para finalizar, entonces, ponemos símbolo de numeral y ya hemos creado el banner. Ahora vamos a configurar las interfaces. Entonces, en el caso vamos a configurar la Gigabit 0, pleca 0, pleca 0, que es la interfaz que va conectada hacia el router 2. Entonces, le damos IP address, 192, 168, la 32, la máscara, ponemos Description, conexión con R2. Y luego, pues le damos. No es con R3. No. Estoy en R3. ¿Es con R2? Estoy en R3. Ah, cierto, cierto, cierto. Entonces, esa es la conexión para R2. Entonces, ahí ya podemos, ya se activó este enlace. Ya se puso, se está poniendo en verde. Y aquí, la conexión con R2. Entonces, ahora vamos a configurar la interfaz. La interfaz Gigabit 0, pleca 0, pleca 1. La IP que definimos para eso es la 192, 168, 4, 1. Con su máscara. Y le ponemos Description. Conexión LAN, Server. La vamos a poner. Conexión LAN, Server. Y luego, pues, activamos la interfaz con Not Shutdown. Entonces, ahí ya se activó la interfaz. Ahí activamos la interfaz. Entonces, note que ahora ya están todas las conexiones verdes, ¿verdad? Porque ya hemos activado todas las interfaces. Pues, sale uno en rojo ahí todavía. No le ha dado Not Shutdown, entonces. No, a usted. Ah, y a él se le cambió. Ya me cambió a mí también. Bien. Entonces, ya todo tenemos configurado. Hagamos pruebas de comunicación. Vámonos a la PC 0. Que está aquí a la izquierda. Ajá. Hacemos clic ahí. Y nos vamos a el Command Prom. De esta PC. Ajá. Entonces, ahí estamos en la PC. Entonces, ¿qué dirección IP tiene esta PC? Entonces, le damos IP config para ver su dirección IP. Y aquí me dice que ella tiene la 1-2, ¿verdad? 1-2 y tiene su puerta de enlace, que es la 1-1. Veamos si alcanza su puerta de enlace. Entonces, le damos a dar PIN a la 192-168-1-1. Le damos Enter. Y ahí me dice que hay respuesta, ¿verdad? Hay respuesta con la puerta de enlace. Que es la dirección IP que tiene la Gigabit 0-0 del router R1, ¿verdad? ¿Hay respuesta? Sí, sí, sí. Ahora, hagámosle PIN a la PC 1. La PC 1 tiene la 192-168-1-3. Y también hay comunicación con la PC 3. Ahora veamos, veamos si llegamos a la Gigabit 0-0-1 del router R1. ¿Qué IP tiene ahí en esa interfaz el router R1? Tiene la 192-168-2-1. 2.1, ¿verdad? Y ahí también llegamos. Tenemos respuesta. Veamos si pasamos al router 2. ¿Qué IP tiene el router 2? ¿Qué IP tiene el router 2? El router 2 en la Gigabit 0-0-1. Tiene la 192-168-2-2. Entonces le vamos a dar 2-2. Y en este caso, dice que hay un request timeout. Lo que quiere decir de que no hay comunicación con esa IP en el router 2. ¿Por qué no hay comunicación? Porque no hay enrutamiento configurado, ¿verdad? Ahorita no hemos habilitado ningún enrutamiento. Por eso no hay comunicación. Veamos en el router 1. Vamos a darle en el router 1. Entonces, en el router 1, vamos a usar el comando showIPRoute para ver la tabla de enrutamiento del router 1. ¿ShowIP qué es el router? ShowIPRoute. ShowIPRoute para ver la tabla de enrutamiento del router 1. Entonces, el router 1, si se fija en su tabla de enrutamiento, solamente conoce sus redes directamente conectadas. Que son la 192.168.1.0 Que es la que le pusimos a la Gigabit Ethernet 0.0.0.0.0. Y la 192.168.2.1. Ahora, que es la que configuramos en la Gigabit Ethernet 0.0.0.1. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, si nosotros nos vamos al router 2 y vemos la tabla de enrutamiento del router 2, entonces, le damos showIPRoute. Entonces, aquí, si se fija, el router 2, ¿qué redes conoce? La 2.0 y la 3.0. ¿En qué red están las PC del router 1? Están en la 192.168.1.0. Entonces, como aquí en la tabla de enrutamiento del router 2 no aparece ninguna red 192.168.1.0, entonces, por eso, no hay comunicación con esas PC, ¿verdad? Entonces, para que haya comunicación, debemos configurar enrutamiento, ya sea estático o enrutamiento dinámico, ¿verdad? En este caso, vamos a configurar enrutamiento dinámico con el protocolo RIP. En R1, ¿verdad? Vamos a ir a modo global del router 1. ¿Cómo habilito enrutamiento? Con el comando Router y el protocolo que quiero habilitar, que en este caso es RIP. Router RIP. Y luego, para declarar las redes, entonces, le doy Router RIP, Network, y declaro las redes directamente conectadas en el router 1. El router 1 tiene la 1.0 y tiene la 2.0. Esas son las redes directamente conectadas. Y se fía que están, ¿no? La 1.0 y la 2.0. Entonces, ese mismo proceso voy a hacer ahora en el Router 2. Me voy al Router 2. Me voy al Router 2. Le doy config terminal. Router RIP. Y le doy Network. ¿Cuáles son las redes directamente conectadas al Router 2? La 192.168.2.0. Y la 192.168.3.0. Que son las que me dice aquí, si se fijan. 2.0 y 3.0. 2.2.0. ¿Ya las configuro? Sí, ya. Entonces, le voy a dar, entra, y le voy a dar show IP Router. Show IP Router. Ahora, note que hay una tercera red aquí que no estaba antes. que dice R. Dice R. Que quiere decir que esta red la aprendió a través del protocolo RIP. Entonces, ahora, si yo vuelvo, si yo regreso a la PC0 nuevamente, y vuelvo a repetir el PIN a la 2.2, ahora sí ya me debería dar respuesta. ¿Por qué? Porque ya configure enrutamiento y el Router 2 ya aprendió la red. 192.168.1.0. Entonces, ahora ya hay comunicación porque ya hay enrutamiento entre R1 y R2. Entonces, ahora, vamos a configurar enrutamiento en el Router 3. Entonces, le vamos a dar show IP Router para ver la tabla de enrutamiento que es lo que él tiene aprendido. Y si se fija, solo tiene las dos redes directamente conectadas de él, que son la 3.0 y la 4.0. Entonces, voy a habilitar enrutamiento. Espérame un show. Espérame un segundo. Ah, estoy en config if. Espérame. Entonces, ahora le damos Router RIP. Entonces, Network. Y declaramos la red directamente conectada del Router 3. Espera. Network. 4.0. 4.0. Entonces, en este caso, ya tenemos habilitado enrutamiento. Le vamos a dar N para ver la tabla de enrutamiento. Le vamos a dar show IP Router. Entonces, ahora observe que hay varias rutas con R. Varias rutas con R. Que son dos. Aparece este fin. Bueno, aparecen. Sí, dos. La 192. 168. 1.0. Y la 192. 168. 2.0. 2.0. Entonces, ahora, si me voy nuevamente a la PC. A la PC 0. Y hago PIN a la IP de los servidores. Entonces, debería poder comunicarme. También. Y a la 192. 168. La 4.2. Es uno de los servidores. Entonces, ahí también ya tengo comunicación con ese servidor, ¿verdad? Con el 4.3. Ya. También hay comunicación, ¿verdad? También puedo usar el comando tracer. Tracer me muestra el salto por salto. Por ejemplo, a la IP de los servidores. A la 4.2. Entonces, ahí me va mostrando por cada salto, por donde va pasando hasta llegar. Y diría, esta es la IP del router 1. Esta es la IP del router 2. Esta es una IP del router 3. Y esta es la IP del servidor. La traza completa ahí. En el caso de los servidores. Los servidores también tienen este. Tienen este. Traen habilitado un servidor web. Puedo irme aquí en la PC 0. A esta opción que dice web browser. Y puedo intentar. Navegar el servidor. Web. Que tiene el servidor 1. Y ahí ya me carga. Quiere decir que también. Estoy accediendo a la página web. Que tiene el servidor 0. En este caso. Le pudimos haber configurado DNS. Para que pudiéramos, pues. Acceder a través de un URL. Pero en este caso. Pues no lo hemos hecho todavía. Entonces, esa es la configuración. ¿Qué podemos hacer en los enrutadores? Esta es configuración básica. Entonces, ahí ya vimos. Pudimos comprobar la conectividad. Entre los routers. Entre las PCs. Podemos verificar que la configuración. Pues está funcionando. Que hay comunicación en toda la topología. Entonces, con eso. Pues daríamos penalizado a esta sesión. Bueno. ¿Qué podemos hacer? No, no, no. Gracias. No, no.